Oración a Don Bosco Oración a Don Bosco Oración a Don Bosco ¿Y qué es el MJS? ¿No sabes qué es el MJS? Mira el siguiente video que Felipe te va a contar de qué se trata El MJS es el Movimiento Juvenil Salesiano Es un movimiento de tendencia asociativa y educativa Conformado por la pluralidad de grupos reunidos en torno a intereses diferentes Como musicales, deportivos o en la nueva forma de compromiso eclesial Cristiano, cultural y social Ah, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Muchos de nuestros estudiantes, egresados e incluso de nuestros educadores Pertenecen a estos grupos de asociacionismo ¿Y cuáles son esos grupos? Jordan lo ha publicado en sus redes, mira Uno de esos grupos es el grupo San Luis Sales Que se encarga de promover el diálogo entre los jóvenes en relación al medio ambiente Por el otro lado tenemos el grupo de acuólitos Que se encarga de brindar a los niños y jóvenes Una formación humana y cristiana integral Inculcándoles valores cristianos para su vida Por último tenemos el grupo Ictus Misionero Que se encarga de impulsar la acción misionera En nuestra comunidad educativa pastoral Con un estilo salesiano Ah, claro Todos esos hacen parte también Todos aprenden cosas muy diferentes Que van a encontrar su formación integral Te enseño sus experiencias Hola, mi nombre es María Camila Y de Alberto Sal Pertenezco al Club de Álvaro Es un espacio donde aprendo e interpreto mejor lo que leo Me gusta estar con otros compañeros Y gracias al propio Alberto Me ayuda a comentar la lectura Hola, soy Samuel María Flores Del grado séptimo uno Pertenezco al grupo de acuólitos Me motiva a participar en este grupo Para ayudarle al Padre Y para saber más de Dios E invito a todos a que estemos más cerca de Dios Buenos días para todos Mi nombre es Isaac Castro Yo pertenezco al grupo de los acuólitos del colegio Este grupo me ha enseñado El compartir el servicio al altar Y la oración Mediante nuestras guías espirituales Que el cual nos da un mensaje Desde nuestro corazón Con nuestro Padre Dios Además de compartir con nuestros compañeros Mediante la honestidad y la amistad Soy Sofía Ospina Hice parte del grupo de baile Y participé en los huecos nacionales del 2018 Donde allí aprendí a expresarme más corporalmente Dejar la timidez Compartir, trabajar en equipo Y ayudar mucho más Nosotros pertenecemos a ICTUS adultos Pertenecemos a él para ayudar y servir a los demás Continuando así La misión que Don Bosco inició Y nos encomendó Ellos son el M Te invitamos a que tú también hagas arte ¡Anímate! La misión que Don Bosco inició Y nos encomendó Gracias.